Da la media vuelta, toca el cascabel, roba caramelos en el almacén, a ver, a ver, a ver. Me caigo, me caigo, me voy a caer, si no me levantan, me levantaré, a ver, a ver, a ver. Diez y diez son cuatro, mil y mil son seis, mírenme señores comiendo pastel, a ver, a ver, a ver. Por la calle vienen la reina y el rey, un oso de miga y otro de papel, a ver, a ver, a ver, a ver. Este gran secreto solo yo lo sé, cuando llueve, llueve, cuando hay luz, se ve, a ver, a ver, a ver. Contemos un cuento, uno, dos y tres, que acabe al principio y empiece después, a ver, a ver, a ver. El sol cuando sale se llama José, pajarito chino canta en japonés, a ver, a ver, a ver, a ver. Los espadachines con un alfiler pinchan a la estrella del amanecer, a ver, a ver, a ver, a ver. Los espadachines con un alfiler pinchan a la estrella del amanecer.